hoy hablaremos de las leches aptas y cómo saber las identificar empezaremos con las leches y luego las bebidas vegetales las leches hay que matizar que prefiero las leches ecológicas ya que tienen menos uso de antibióticos y hasta aseguras de que la calidad de la leche es de mejor calidad que las convencionales eso siendo las ecológicas las de mi preferencia personal si podemos elegir las de cabra o las de oveja mucho mejor ya que tienen menos lactosa además el calcio es mucho más absorbible y su caseína es peta caseína con lo cual se suele mejor no da problemas intestinales tan recurrentes como la de vaca eso para empezar si puede ser fresca y de cercanía mucho mejor vale tenemos que tenerlo en cuenta que si buscamos un sustituto y una alternativa como bebida vegetal es una bebida que sea de almendras de avellanas de cáñamo de coco de avena de arroz pero en el caso que sea un cereal hemos de fijarnos que la etiqueta detrás aunque pueda ser azúcar añadidos que la etiqueta detrás no supere el gramo de azúcar ya que aunque no pueda que son que lleva azúcar puede ser avena o arroz y agua puede estar ese cereal hidrolizado que es una manera de sacar el sabor dulce y aunque es el propio hidrato y azúcar del alimento del cereal se está incrementando su índice glucémico con lo cual es lo mismo tomarse un una leche con un poco de avena y cinco gramos de azúcar que una leche con cereal hidrolizado con cinco gramos de azúcar total o sea que fijaos la etiqueta que pueda ser añadido fijaos la etiqueta y mirar que tenga menos de un gramo de azúcar porque a 100 minutos eso será una leche correcta tanto de avena como de arroz que de arroz personalmente no he encontrado de avena si encontró alguna de carrefour y alguna de al pro y después de coco lo mismo he dicho en buscar que no tenga azúcar ni en la etiqueta ni en su composición que tengamos de un gramo de almendras y de avellanas lo mismo nos fijamos etiqueta y aunque no lleve ningún ingrediente y no lo vendan así que no lleven ningún gramo de azúcar que lleve 0,5 hasta un gramo de azúcar por cada 100 mililitros no más ya que ahí se le estaría añadiendo de alguna forma tenemos muchas muchas formas pero sobre todo eso cuando veamos una leche vegetal sin azúcar añadido que veamos el cereal la almendra el fruto seco o el la bebida vegetal el extracto vegetal como puede ser de cáñamo etcétera y que no lleve ningún aditivo más ni emulgentes que no son necesarios sí que puede llevar una licitina de girasol una licitina de soja puntualmente y aceite de girasol si puede ser evitarlo pero no te lleva ningún ingrediente agua el ingrediente en sí y como mucho un poco de sal nada más vale espero os haya gustado si os ha gustado este formato de vídeos decírmelo en comentarios que haré otro la semana